Saludos, soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología, errores comunes al realizar clonación, copias de seguridad y restauración de las mismas a través del programa Macrión. Ok, los dos primeros, error 0 y error 9. Principalmente estos errores corresponden a hardware. Puede ser que esté radicado en el disco origen o en el destino. Para ello nosotros debemos saber en cuál disco o SSD está dando el error. Al ejecutar el programa Macrión, realizar la actividad, te va a aparecer el mensaje. Disco 0, error 9. Y te va a aparecer más información. La información es aleatoria. Puede aparecerte distinto, pero siempre te va a aparecer o error 0 o error 9 si estamos hablando de los dos comunes que te estoy explicando. ¿Cuál hardware? El disco duro como tal o SSD. Puede ser el case que tú estés utilizando si estás realizando la actividad a través de un puerto USB. Es decir, compraste un case, metiste el disco duro dentro de allí y lo estás conectando al computador vía USB. Vamos a explicarte un poquito más. Entonces, ya identificamos cuál SSD o disco duro presenta el inconveniente por el mensaje que te apareció en pantalla. Disco 0, error 9 o disco 1, 2 o 3 de acuerdo a la situación. Entonces, tú ya debes saber cuál es el disco origen y destino porque obviamente ya estás realizando la colonización. Lo estás viendo en pantalla. Entonces, lo primero que hay que revisar es si el problema lo tiene. Es un disco duro mecánico. ¿Ok? Puedes ir a Google y escribir Crystal Disk. Ese es el software que vamos a utilizar para realizar la integridad del disco. Lo descargas. Te voy a dejar una breve explicación aquí. Te lo voy a poner en pantalla. Escribe Crystal Disk. Seleccionas la opción correspondiente. Te clic. Vas a la página oficial. Lo descargas. Lo instalas. Y te va a aparecer. Lo vas a ejecutar y te va a aparecer qué estatus tiene tu disco duro. Por ejemplo, te puede aparecer en rojo. Te va a decir malo. No hay nada que hacer. Muy difícil que te realice la clonación o muy difícil repararlo. Te puede decir también en amarillo. Te va a aparecer riesgo. Allí se debe a que probablemente tenga sectores dañados. Lo vas a reparar. O vas a reparar esos sectores. Te voy a recomendar el programa Victoria. Tengo el video tutorial acerca de cómo descargarlo de la página oficial. Instalarlo y utilizarlo. Te voy a dejar el link directo en la descripción. También te puede aparecer arriba el mensajito. Si está viendo el tutorial a través de YouTube. Ok. Y si te dice bueno. Pues vamos a descartar el inconveniente. Vamos a revisar otras cosas que te voy a decir. Segunda opción. Si estás realizando la actividad apoyándote en los puertos USB. Es decir, compraste un case con un cable USB. Colocaste tu disco duro o SCD en el mismo. Lo estás conectando vía USB al computador. El problema puede estar allí. Si es un case de mala calidad o un cable. Puede ser que te esté dando el inconveniente. La única manera es probando con otro. O otras opciones que te voy a dar ahora más adelante. Ok. Entonces. La otra opción puede ser que el puerto USB del computador esté presentando el inconveniente. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si no eres técnico. Pues físicamente lo puedes inspeccionar. Si te ha doblado una patita. Está muy sucio adentro. El puerto USB. Está partido. Si tú lo mueves. Y se mueve. La soldadura perdió parte de la integridad. Está deficiente. Te puede llegar al inconveniente allí. Obviamente si tienes otros puertos USB. Vas a probar realizar la actividad conectándolo a través de esos puertos USB. Si te está apoyando a través del puerto USB para realizar la actividad. Te recomiendo comprar un docking en vez de un case. Es como una especie de base. Te voy a dejar la imagen por aquí. Donde adentro. Dentro de él. Tiene sus puertos SATA. Tú lo conectas. Algunos tienen puertos para M2 también. Puedes colocar un M2. Puede ser. De acuerdo al que ustedes vayan a comprar. Esos son un poquito más costosos. Entonces. Utiliza ese docking. En vez de un case. Invierte un poquito más. Puede valer entre 20 a 40 dólares. De acuerdo a la marca que tú compres. Y te vas a evitar bastantes problemas si compras dicho docking. Además lo puedes utilizar para respaldos de otros discos duros que tú tengas. Lo puedes utilizar allí. Conectas tu cuestión vía USB. Copias tus videos, tus películas, tus programas, tus juegos, lo que tengas allí. Los instaladores. Estoy hablando. No vayas a instalar nada allí vía USB. Porque si no van a tener que mantener conectados allí para que te funcione. Ahora bien. Si tienes conectados los discos duros o SSD internamente. En tu computador. Vamos a poner el ejemplo de un PC tipo de esto. O torre. De escritorio. Entonces. Va a identificar cuál es el disco duro que tiene un inconveniente. O el SSD. Si se trata de. Si utiliza puertos SATA. Pues obviamente identifica en la placa. Madre. En qué puerto está conectado. A través de su cable. Si hay más. Por lo general. Tiene varios puertos SATA. Cámbialo. Pruébalo ya. Prueba la clonación. A ver si te funciona. Ha pasado caso que sí funciona. Entonces. Otra cosa que puedes revisar es. Si es un PC de escritorio. Como te estoy comentando. Quita el cable de poder. Que está alimentando el disco duro o el SSD. Pruébalo con otro. Conector. De la fuente. Puede ser. Ahora bien. Si está la fuente deficiente. La única manera de descartar eso es. Probando con otra fuente. Ahora bien. También puede ser que. El inconveniente. Este. En el cable SATA. Que estás utilizando. ¿Cómo lo puedes descartar? Pues probando con otro. Tienes que hacerlo. Ahora bien. Si identificaste que el problema es el SSD. Lo primero que debes hacer es descargar la utilidad propia del fabricante de tu dispositivo. Por ejemplo. Si es un quinto. Tú vas a Google. Y vas a escribir. Utilidad para revisar SSD quinto. Te voy a dejar ahí en pantalla. Más o menos como lo puedes hacer. Entra allí. Descarga la utilidad. Y revisa la integridad de tu SSD. También puede ser Western Digital. No sé. Crucial. No sé cuál es la marca de tu SSD. Tienes que ser de la página oficial. Por lo general. Ahí también dan opción de reparar. En caso de que tenga inconveniente. Puedes utilizar el programa Victoria. Para revisar y reparar SSD. No es lo ideal. Pero se han visto casos. En mi canal. Me han comentado. Que les ha funcionado. La reparación. De su SSD. Con el programa Victoria. Como te dije. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Para que lo puedas descargar e instalar. Así como también te explico cómo utilizarlo. Para ampliar un poquito más. En mi opinión personal. El programa Victoria. Está más orientado a discos duros mecánicos. Porque para eso existen las utilidades propias. De la página oficial. Para los SSD. Te acabo de decir. Cómo descargar cada utilidad. De acuerdo al fabricante. Hay otros dos errores comunes. Que te pueden aparecer. El primero es. Por ejemplo. Disco cero. Error de redundancia cíclica. También te puede aparecer. Disco cero. Unidad no encontrada. Yo digo disco cero. Pero también a ustedes les puede aparecer. Disco uno. Disco dos. Disco tres. No sé cómo lo tienen conectado en su computador. Posibles causas. Y soluciones. Te las digo. Con estos dos errores. Casi todas las situaciones. Se da. Porque te estás apoyando con. Un puerto USB. Es decir. Estás utilizando un case. Estás utilizando un docking. Estás utilizando. Tiene problemas. Un puerto USB. Lo que te acabo de explicar. Es lo mismo. Otro dos tics que omití. En la grabación anterior. Y el primero es. Ejecuten el software. En modo administrador. ¿Qué quiere decir eso? Con el botón derecho del mouse. Usted le van a dar clic. Encima del icono. Que ustedes tienen. En el escritorio del software. Macro. Y seleccionen la opción. Ejecutar como administrador. Ahí prueban. Si efectivamente. Se solucionó el problema. Ahora bien. Como último tics. Si persisten todos los inconvenientes. Pues te recomiendo utilizar. El software. HD Clone. Tengo el video tutorial. Donde explico. Cómo realizarlo correctamente. Te voy a dejar el link directo. En la descripción. He recibido comentarios. Donde. Le apareció una serie de errores. En Macro. Los que te acabo de indicar. Y. Posteriormente. Pues probaron con el programa. HD Clone. Y le funcionó. Allí está el link del video. Ok chicos y chicas. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña. Tutoriales, tecnología y soporte técnico. Para ustedes. Recuerden. Si tienen dudas. Pueden plantearme. Las mismas. A través de la sesión. De comentarios. Ahora bien. Si necesitas ayuda personalizada. Cuento ahora. Con las membresías. En YouTube. Cómo lo puedes hacer. Te voy a colocar. En pantalla. Cómo puedes hacerlo. Baja la descripción. Le vas a dar click al link. Vas a seleccionar la tercera opción. Asesorías privadas. O personalizadas. Y posterior a que te conviertas. En miembro de mi canal. Pues puedo apoyarte. A través de WhatsApp. De mensajería instantánea. De otras redes sociales. La que tú escojas. Ok. Te invito a formar parte. De lo mismo. Y apoyarme en mi canal. Así que ahora sí me despido. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.